Hay un pueblo que se está levantando, el señor está pensando su arco, el señor está pensando a judar, porque él es el poderoso en batalla. Un señor se ha levantado para vencer, para vencer y conquistar, con voz de trueno y en su mano, en la correnta. El arco vendrá, el señor se ha levantado, para vencer y conquistar, con voz de trueno y en su mano, en la correnta. El arco vendrá, el señor está pensando su arco, 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 el señor está pensando su arco. El señor está pensando su arco, 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 el señor está pensando su arco El arco de juzgar, el arco de juzgar Él es el principio y el final Él nunca y nunca cambiará Él reina por la eternidad Si no eres el león de juzgar, vamos a decirlo fuerte Poderoso en batalla 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 fuerte ¡Sí! 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 Grandes y maravillosas son tus ¡Sí! 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 Grandes y maravillosas son tus ¡Sí! 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 ¡Sí!